Buenas amigos, aquí una vez más con ustedes en nuestra secuencia Cuéntame algo de fútbol En esta oportunidad, a raíz de Paolo Guerrero Que la semana anterior o la semana pasada No se sabía si se iba a quedar a jugar al extranjero O iba a venir a jugar en el fútbol local Creemos conveniente hacer un recuento de los futbolistas peruanos Que a diferencia de Paolo Guerrero Actuaron en el extranjero y nunca más regresaron al fútbol local Algunos son conocidos, otros no Algunos ni siquiera habían debutado en la primera división o en la liga local Y fueron al extranjero donde la mayoría triunfó Son 10 futbolistas, tal vez hubieran querido ser muchos más Pero tampoco son muchos los que han quedado de lado Este es el recuento de 10 futbolistas Que nunca más regresaron al fútbol local El primero es Julio Lórez Colán A algunos no les suena, a otros sí Porque el estadio de Guaral lleva su nombre Porque Julio Lórez Colán, que nació un 15 de septiembre del año 1908 Nació precisamente en Guaral Y bueno, él empezó a destacar como delantero Un buen delantero en el estadio, perdón, en el colegio Guadalupe Luego en el ciclista Lima donde debuta el año 1927 Y el año 1929 se iba a desarrollar el sudamericano en Buenos Aires Él estaba considerado en la selección, en la preselección Pero tuvo ahí una especie de problemita Con el técnico y dirigentes y bueno, él quedó de lado Tanto es así que viajó a México a probar suerte Y para su buena suerte fue contratado por el NECATSA El año 1929 Hacía goles y tanto es así que la Federación de México le dijo Te vamos a convocar, te vamos a nacionalizar Porque el año siguiente, 1930, en el primer mundial en Uruguay Fue con la camiseta de la selección mexicana Pero él dijo no, mi país antes que otro Y le hizo saber a la Federación Peruana de Fútbol Que él estaba dispuesto a jugar por el Perú Y es así como en el mundial de Uruguay El primer mundial, él juega los partidos ante Rumanía Y ante Uruguay en la inauguración del estadio Centenario En México fue muy considerado El NECATSA jugó entre el año 1929 y el año 1940 Cobrando títulos de 32, 34 y 37 Siendo goleador también de la Liga Mexicana de ese entonces Luego pasa a la América Que juega entre el 1941 y 1943 Lamentablemente el año 47 fallece En México Nunca más regresó a jugar por el Perú Pero eso sí, a algunos momentos llegaba a Guaral Y era muy homonejeado Fue el primer guaralino, como se dice Que hizo Que sonara Esta ciudad en el exterior El segundo caso ya no es un delantero Sino es un arquero Se trata de Don José Soriano El caballero del deporte Tremendo arquero Que nació un 19 de abril Desde el año 1917 En Chiclayo Y fallece Un 22 de marzo de 2011 En Argentina Donde se quedó a vivir Bueno, él inició su carrera En el Alfonso Ugarte de Chiclín Nunca jugó en la primera Del Perú Y cómo así dar el salto Porque el Alfonso Ugarte de Chiclín Jugaba amistosos Ante la U, Alianza Este, el Bois Y ahí lo vieron En la Federación Peruana de Fútbol Lo deciden convocar Para la Copa América En 1942 Donde ataja Ante Argentina La selección de Argentina Y a pesar Que le hacen Tres goles Porque gana Argentina 3 a 1 Tuvo una Tan buena actuación Que el Manfield Decide contratarlo Y así Se va Argentina Sin haber debutado En la primera De nuestro país Ahí también destaca Y ese es el River Llamaba en ese tiempo La Máquina Porque estaba Pernera Estaba Pipo Rossi Estaba La Bruna Estaba Juan Manuel Moreno Él destaca Como Un buen arquero Y a pesar De las grandes figuras Que tenía Ese cuadro millonario Le dieron La cinta De capitán Y campeón En el año 1945 Él nunca Se nacionalizó Argentino Lo llamaba El caballero Del deporte Porque tenía Una buena conducta Tanto dentro Como fuera De la cancha Y era tan considerado Porque fue uno De los gestores Para que en Argentina Hiciera La agremiación Imagínate Hasta el siglo pasado Falleció En Buenos Aires Y nunca más Regresó a nuestro país Para actuar En la liga local Tenía Como es lógico De visita Pero nada más El tercer caso Es de Walter Ormeño Otro arquero Lo llama Superman Nació un 3 de diciembre Del año 1926 En Lima Y fallece El 4 de enero De 2020 En México Juego por la U Donde debuta El año 46 649 Logrando los títulos 46 y 47 Luego pasa El huracán De Medín Entre 50 51 Regresa El mariscal Sucre Entre 51 52 Se va A Boca Junior 52 53 Rosario Central Y luego Viene Nuestro país Para actuar Por Alianza Lima Entre 57 53 Pero Luego se va A México A la América De México El año 59 Al 60 Y nunca más Regresó a nuestro país Para actuar En algún equipo Porque Luego actuó Por el Zacatapex En Montreal En Canadá En América En Atlante En Morelia Donde termina Su carrera Muy considerado En México Porque también Fue técnico De fútbol Imagínense Él Fue titular En la Copa América El año 49 En Río Janeiro Y en los Panamericanos En el 52 En México Es muy considerado Y también Tuvo Momentos Donde dirigió En Guatemala Él es el abuelo De Santiago Ormeño Quien Fue Convocado En el proceso De Juan Reynoso El cuarto Jugador Que se fue Y nunca más Regresó A jugar En una liga local Es Guillermo Delgado El león De José Díaz Tremendo Zaguero Nació Un 11 de enero El año 1931 En Ica Y fallece Un 29 de marzo Del 2014 En Cádiz Es decir Otro de los jugadores Que se queda A vivir En el extranjero El debut El 48 En el centro Y 55 Pero luego Se va Guillermo Delgado Al deportivo Cali A la época Del Dorado Entre 59 Y 61 Fueron Tan buenas Sus actuaciones Que se va Contratado Ventajosamente Contratado Por el Zaragoza De España Donde actúa Entre 61 Y 63 Y luego termina En el Cádiz Entre 63 Y 65 Por cierto Sus actuaciones Ahí si no Fueron tan buenas Como en los equipos Anteriores Pero se trata De una de las grandes Defensas Que ha tenido Nuestro país Estuvo En la Copa América En Santiago de Chile En Montevideo Estuvo En la selección Nacional Sobre todo En la década De 50 Pero En la selección De 57 Quien Digamos Le quite El titularato Fue El Conejo Benítez Pero para muchos Guillermo Legado Abuelo Erick Legado El arquero Estuvo en cristal Que estuvo en la selección Peruana Fue uno de los grandes Zagueros De nuestro país El quinto Es un virtuoso Del balón Lo llaman El maestrito Miguel Loaiza Que nació Un 21 De junio Del año 40 En Loreto Y fallece También en otro País El 19 De octubre 2017 Fallece En Buenos Aires Maestrito O mago El balón Lo llamaban A este tremendo Volante Que tenía llegada En algunos casos Como delantero Estuvo su debut El 57 En el ciclista Lima Y de ahí Bueno Todos saben Que se va al Barcelona El 59 Al 61 Donde está Tatilau Kubala Y Coxix Que juega Muy pocos partidos A pesar de que Campeona ese Barcelona Luego se va Boca Junior El año 61 También Empieza bien Pero ahí Tuvo algunas caídas Luego va el Rosario Central El 64 El Huracán El 65 Y el 66 Llega al Rive Play Donde estaba Daniel Onega Hermindo Onega Su hermano Pinino Más Donde realizan Una gran Copa Libertadores Loaiza anota Siete goles Y en la final Lamentablemente Pierden ante el Peñarol Donde actúa Otro peruano Juan Joya Cordero Loaiza Luego va al Huracán De Argentina El 67 A 69 Y termina su carrera En el Deportivo Cali Entre el 69 Y el 71 Donde campeona Dos veces Pero ya estaba Radicado en Argentina Fallece ahí en Argentina Hace poco Pero todos saben De la calidad Y Miguelito Loaiza Quien tuvo una gran Copa América En el 59 Al lado de Oscar Gómez Sánchez Poya Toto Terry Con la Blanquirroja Y es muy recordado En ese partido Que se le gana 4-1 Inglaterra Un amistoso En el 59 Donde a pesar De que Seminario Anota Tres goles Miguelito Loaiza Hizo estragos En la defensa Inglesa Otro jugador Que nunca más Regresó a nuestro país Al fútbol local El sexto No es muy conocido Se trata de Sigifredo Martínez Le llamaban El Sigi Nació un 25 de diciembre El año 43 En el Callao Y actualmente Vive En España Jugaba Delantero No debutó No estuvo Ni un equipo Como para Qué raro Qué rareza Que se lo llevan A España Pero qué pasó Le cuento la anécdota Él jugaba En una escuela Formativa En el colegio San Antonio Del Callao Porque era el chalaco Y se realiza Un campeonato Ciudad de Lima El año 62 Y él juega Por el equipo La unidad Modelo del Callao Frente al Sport Florida Del RIMAC Un preliminar De un partido Entre Cristal Y Salagosa Que había venido De España A jugar Ante los rimenses En ese partido Se gana 6 a 2 Estaba Rómulo Ferrete También en la unidad Vicinal Sigui Martínez Tenía 18 años Y se juega Un tremendo partido Y tan tremendo partido Que los dirigentes Y el técnico De Salagosa Dicen A ese lo quiero Los que no se habían Dado cuenta Que él tenía Precontrato Con Cristal Pero don Ricardo Ventín No lo molesta Sigui Freo Martínez Y le dice Está bien Por tu futuro Anda y juega En España En el Salagosa Entre 62 y 67 La rompe Luego va el Recreativo Huelva Huelva El Elche El 67 El Villarreal El Villarreal El 70 El 71 El Tulum En Francia También juega En Francia 74-75 Y el técnico Club Álex Arbindón En el 75 El 77 Campeón En la Copa del Rey Con el Salagosa La temporada 63-64 Y 65-66 El Sigui Martínez Para muchos Es uno de los grandes jugadores Que ha tenido el fútbol peruano Pero acá No optó Y no es conocido Otro jugador Que nunca Regresó Para jugar Una liga local El séptimo Digamos que es Más conocido Y un poquito Más reciente Se trata De Julio Alberto Temístocles Bailón Aragonés Mundialista Con la selección De México 70 Nació un 10 de septiembre Del año 1950 Y nazca Y fallece El 9 de febrero Del año 2004 En el Perú Porque ya Se vino a radicar En nuestro país Él fue un tremendo Delantero Puntero De hecho Muy fuerte Y veloz Se debuta El año 1966 Y fue al lado De Pitín De Perico De Cubillas De Babalú Martínez Tremendo físico Que tenía Bailón Es el primer Peruano En jugar En la Mundesliga Bueno Él juega En Alianza Lima Hasta el año 73 Comienzo Del 73 Y Viaja a Europa Con el Municipal Porque el Municipal Cuando decide Barcelona Fichar a Sotil Que pertenece al cuadro Edil Pactan un partido El Municipal Se va con su cuadro Principal Y tiene algunos Refuerzos Como Bailón Agüero Javier Castillo Que actúa En Alianza Lima Y en Europa Bailón Decide probar Suerte Se conecta Con empresarios Y uno De los empresarios Le dice Puede jugar En el Fortuna Colonia Y así fue Fue entre 73 Y 76 Luego se le va Al Hamburgo Al Hamburgo 76 A 67 Y termina En Alemania En el Fortuna Colonia Hasta el 78 Y su último equipo Es el Rochester Lancer En Estados Unidos El año 1980 Tenía 30 años Con 30 años Pudo haber jugado En un equipo Del Perú Pero decía Estacaba más Y nunca más Regresó a jugar Al fútbol local El octavo caso También es Muy conocido Para las nuevas generaciones Se trata de Jerónimo Barbarillo Lo llamaban El Patrullo Barbarillo Y es otro Puntero Derecho Histórico De nuestro fútbol A diferencia Bailón Era más Habilidoso Y él nace Un 24 de septiembre En el año 54 En el Callao Y bueno Actualmente Vive en Italia Debutó en el Boise En el año 71 Fue hasta 72 Luego pasa El millonario Equipo El Defensor Lima El 73 Donde campeona Al lado de Chale Pero Alexis González José Fernández Fue hasta el 75 Eran tan buenas Sus actuaciones Porque ya había Jugado Copa Libertadores Con el cuadro hebreña Que el Boca Junior Le ponen la mira Quería llevárselo Pero vienen Dirigentes del Tigres De México Y ponen más plata Se lo llevan a México Y ahí triunfa Fue entre el año 75 Y 82 Y logra Importantes títulos En el En el En la liga mexicana El primero fue El 77 Y 78 Y el segundo Fue el 81 Tan bueno fue Que decide La camiseta Número 7 Nunca más Utilizarla Luego A raíz De sus grandes Asociaciones En la liga mexicana Con la selección En la inmediatoria De 1981 Decide Llevárselo Al Abelino De Italia Donde juega Entre el 82 Y 85 Luego es El Udinese Que lo contrata Donde juega Entre el 85 Y 86 Termina En el En San Vitesse El año 87 Y Batrulla Baradillo Se queda En Italia Y nunca más Regresa A la liga Local Bueno El noveno Es Alberto Agustín Chochera Castillo Nació un 5 de mayo De 1960 En Chincha Y actualmente Viene en El Salvador No raíz Que en nuestro país Un buen volante Exquisito De buen pie Que se inició En el Atlético Chalaco En 1979 Y precisamente Ese año Subcampeona Con el cuadro Del Callao Fue a Copa Libertadores Luego se va Al Deportivo Municipal El año 83 En la selección Estuvo En todo el proceso De Elba De Pau A Lima A Tin Para La clasificación De Perú A España 82 Ahí donde le ponen La chapa O la opo De Chochera Porque se Era el engreído Del brasileño Tin Sin embargo No va Al dial Juega Municipal Juan Juega En la Juventud La Jovia En el año 87 En el año 88 Y el 89 Se va a Cuenca En Ecuador Pero el año 90 Se va a El Salvador Y ahí empieza Su periplo Por otras tierras Como se dice Porque juegan Al ideano De Costa Rica En el Águila En el Fax De El Salvador Y luego se queda Dedicado ahí Y a ser técnico Tanto así Que en algún momento Fue técnico En la selección De El Salvador Arigio El Fax Al municipal Importantes Equipos De El Salvador Actualmente Digamos Sigue radicado En El Salvador Importantísimo Muy conocido Y muy respetado En ese país Con el Fax Como técnico Logró Importantes Títulos De este gran volante Peruano De este buen volante Peruano Que se fue A otras tierras Y nunca más Regresó Para jugar En el torneo Local Ese fue El noveno Caso Y el último Es de Claudio Pizarro Bocio Nació en el Callao El 3 de octubre Del año 68 Y es No es No voy a decir Es considerado No es El peruano Con más títulos Y De mejores campañas En el extranjero Él se Forma en la academia Antolao De muy niño Pero debuta En el deportivo Pesquero De Chimbote El año 1996 Empieza a hacer goles Empieza a hacer buenas jugadas Se hace Conocido Y esa alianza Lima Que lo ficha En el año 1998 Donde se queda Hasta el año 1999 En Matute Un partido Entre los Núminas Hay goleada Del cuadro Blanca Azul Él anota 5 goles Y en el estadio De Matute En la tribuna En el estadio De Matute Había un dirigente Del Verde Bremen Decide ficharlo Llega el año 1999 Empieza a hacer goles Empieza a hacer goles Y se gana El apelativo Del bombardero De los antes Fue tanta Su eficacia Y en el 2001 El Bayern Decide ficharlo El Bayern El tremendo equipo Histórico No solamente Alemania Sino Imagínate En todo el mundo ¿No? Fue también por el Chelsea El 2007 El Verde Bremen El Verde Bremen Lo regresa El 2008 Vuelve al Bayern El 2012 Donde gana Donde gana la Champions League Gana la Copa Alemania La Pundeliga En varias oportunidades Imagínense Una Copa Intercontinental Ganan Todos los títulos Habidos y por haber Y a punta de goles Claudio Pizarro En algún momento Fue el máximo Goleador Extranjero En la Pundeliga Hasta que llegó El polaco Lewandowski Pero bueno Después del Bayern El 2015 Se regresa Al Verde Bremen El 2015 Al Colonia El 2007 Y termina En su club ¿No? Digamos El club Que le hizo Conocido En Alemania Y en el mundo Como es el Verde Bremen Hasta el 2020 En algún momento Se pensó Que podía haber Regresado A Alemania Perdón En algún momento Se dijo Se pensó Que podía haber Regresado A Alianza Lima Pero nunca más Regresó al fútbol Peruano Su despedida Fue en Alemania Y este fue El último caso De jugadores Que hicieron Como se dice Historia Hicieron conocidos En algunos casos En el exterior Que tuvieron Buenas actuaciones En el exterior Y a diferencia De otros jugadores Y la lista Es más larga Que regresaron A nuestro país A jugar Como se dice En la última Reta de su carrera Estos 10 jugadores Dijeron Hasta cada o más Y nunca más Regresaron Al fútbol local Es esto Amigos Espero que les haya gustado Como les digo Un comentario Un like Y No se olviden De suscribirse A las personas Que no lo han hecho Porque se vienen Mejores entrevistas Mejores secuencias De cuéntame algo de fútbol Nada más Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!